¡Ey! ¡Esao! ¡Esa que te fui! ¡Me fui tragedia! Y si no la pierna se canta, se busca de frío ¡Me llame mejor! ¡Con los ojos regresemos rápido a sentir! ¡Te lo di! ¡Si me pido! ¡Wikki, wikki, wikki, wikki! ¡Si me pido! ¡Si me, si me, si me, si me, si me! ¡Ya se lo voy! ¡De la pregunta de mi pata! ¡De la locura que yo creo! ¡Me lo voy! ¡Oye si! ¡Tu salió un piquito para mí! ¡Solo digo una charmata! ¡Uy! ¡Ya se lo voy! ¡Ya se lo voy! ¡Ya la vida te encima de ti! ¡Oye si! ¡Tú salió un piquito para mí! ¡Solo digo una armada! ¡Ya teожалlo a la pantera! ¡Ya la cosa se viene encima de mi! ¡No papá que bien tambores! ¡Oye, corey! ¡No papá que bien tambores! ¡Oye, corey! ¡Suscríbete al canal!